¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? Soy Carlota Tello y este es tu programa más de uno, tu programa de sexualidad de Radio Mujer diez cuarenta. Vamos a hablar de un tema muy interesante que no habíamos tocado anteriormente que tiene que ver con el baile. Para esto, bueno, pues tenemos una gran invitada, gran amiga del programa y amiga personal. Antes de iniciar, le doy las gracias a Telma Coronado y Giovanni Navarro, quienes hacen posible este programa, y te doy la bienvenida a ti que nos estás escuchando, que seguramente vas a estar interesada, interesado en este tema, porque pues es un tema común. ¿Quién no ha bailado? ¿Quién no ha disfrutado de un baile? ¿Quién no ha soñado con que fulanito me saque a bailar en los siguientes quince años? O estar en sus brazos, aunque sea un momento, mientras bailamos, ¿no? ¿Quién no se aprendió los bailes de moda de ese momento y luego peleaba con sus papás? ¿Cómo es posible que bailaste eso? Yo creo que en generación en generación, en cada generación ha habido bailes prohibidos, que sin embargo los hemos bailado, aunque los papás luego te regañaban, ¿no? Entonces, vamos acordándonos de todo eso y vamos haciendo también un poquito de historia de cuáles eran los bailes que no se permitían en ciertos momentos y cuáles son los bailes actuales y qué onda con esto, cómo los estamos viviendo. Entonces, pues tenemos una una invitada muy especial, una psicóloga que sabe mucho de esto, Gaby Rubalcaba. Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, otra vez aquí contigo. Qué bueno, bienvenida, bienvenida y gracias por por haber aceptado la invitación. Ella es psicóloga y educadora sexual y trabaja mucho con jóvenes, entonces es un tema que a ella le le gusta mucho trabajar esto de los de los bailes y nos va a platicar un poco. Dinos, Gaby, dime, dinos. Bueno, mira, a mí me gustaría como empezar con una pregunta, ¿de qué manera en esta parte de nuestra sociedad se percibe el baile? Ajá. Porque dependiendo del contexto en donde nos desenvolvamos, los tipos de bailes se ven de una manera diferente. Claro. ¿Verdad? Entonces, y y haciendo hincapié, pues, que el baile es un arte. Sí. Es una expresión artística y es una forma de comunicar en donde entra esta parte de la corporalidad, los gestos, los códigos, las emociones, los sentimientos, y y y es parte de 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 esto, ¿no? El cortejo que hago yo con el baile con el otro, esa forma de la atracción con el otro, y es como un pues el baile eso eso expresa, ¿no? Claro. Y y siempre el baile se introduce esta parte de la sensualidad, ¿verdad? Sí. Nosotros lo vemos con los animales, ¿no? Los pájaros, las aves, se hacen cortejo de atracción. Sí. Entonces, el baile es precisamente también esa parte nosotros. Claro. Como el cortejo, el acercamiento, y el y el y esa sensualidad, ¿verdad? Claro, y puede quedar en solo baile, ¿no? Claro. O puede pasar después a un cafecito. Y de diversión. Y de diversión también, ¿no? Hay mucha diversión en en bailar, y todas las las culturas bailan, ¿no? No hay ninguna cultura en el mundo que no baile. Claro. Tienen rituales, tienen, pues son diferentes maneras de utilizar el baile y en los movimientos corporales en en un encuentro con el otro o con los otros, porque también se baila en grupo. Entonces, pues es un tema muy muy novedoso, porque no lo habíamos visto acá, pero es un tema en el que todos hemos estado involucrados alguna vez. Yo te invito a que nos llames y nos digas qué baile recuerdas que de repente no podías hacer delante de tu papá o de tu mamá porque se molestaban. ¿Cómo te enseñaron a bailar? Porque yo me acuerdo que a mí me enseñaron a ver cuando haya canciones pegaditas y te saquen a bailar. Tenía yo catorce años, ¿eh? Entonces tienes que poner la mano así sobre el pecho del otro para que no te abrace mucho. Nos decía mi mamá la palanca, la palanca para que no se te acerque tanto. Ay, yo decía bueno, pero ¿por qué no? Yo ni siquiera entendía cuál era el motivo, pero no, tenías que poner así la mano que va ahora sobre el cuello de mi marido, ¿no? Desde que éramos novios, tenía que ir sobre el pecho para que no se te acercara tanto. Yo te invito a que nos a que nos platiques, a que recuerdes si eres muy joven y estás escuchando el programa, pues, ¿cómo son los bailes ahora? ¿Cuál es la manera de sensualidad que tú ves en los bailes actuales? Tú, mamá, papá, ¿cómo lo ves también los bailes actuales? Llámanos o mándanos un mensajito, los teléfonos en cabina, te recuerdo, 3122-1190-3647-1883. O mándanos un mensajito al 3-3-1019-0712. Y te quiero decir antes de que nos vayamos al corte, que no puedes dejar de ir al evento que te estamos invitando desde Radio Mujer, el poder de sentirte bien, donde habrá cuatro conferencias magistrales con amigos de este Radio Mujer, como es el doctor Gilberto Priego, que tiene un programa muy lindo en las mañanas y lo repite a las ocho de la noche, las verdades, mentiras y fantasías de la nutrición con Luis Ortega, clase de cocina con Leti de Huerta, técnicas para relajarse y liberar la tensión y la ansiedad con Alejandro Sánchez, la rondalla que estará amenizando y que también te va a regalar una serenata, una estancia en el Hotel Tesoro de Manzanillo de tres días y dos noches para dos adultos y dos menores, muchos más regalos y a las primeras 300 personas que lleguen se les darán impresas las recetas de la clase de Leti, en la Expo nueve treinta de la mañana, el próximo sábado, ahí te quiero ver, nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de nuevo contigo trabajando este tema muy interesante que es el baile, los bailes que estimulan la sexualidad de niños, niñas y adolescentes y vamos a, quiero decirte algo también muy importante, en este evento de Radio Mujer, del poder de sentirte bien, que ahí te quiero ver, ¿no? Me recuerdo al doctor Gilberto Priego que dice, no nos vayan a dejar solitos, ¿no? Entonces yo se los repito también, están invitando como patrocinadores, Jobits, me quiero, me cuido, Imelda Joya, servirles un placer y Tienda Naturista Argonza. Entonces, ahí nos vemos el sábado próximo a las nueve treinta de la mañana en la expo. Bueno, pues vamos a continuar con el tema y lo que estábamos platicando ahorita en el corte, Gaby, yo, es que hagamos un recuento de los bailes que nos acordamos, que eran como, como penados, como que los papás se admiraban y decían, no, por favor, pero qué cosa, cómo se está bailando esto, cómo se está cantando aquello, ¿no? Alguna vez, que recuerdas, nos gustaría muchísimo que te comunicaras con nosotras para que nos digas, ¿hubo algún baile prohibido en tu casa? Que, que los papás hayan dicho, no, de ninguna manera puedes bailar eso, o cómo te enseñaron a bailar, nada más las sueltecitas, de qué época eres, de cuando se usaba qué, porque bueno, pues a mí me tocó bailar rock and roll cuando tenía diez, once años, ¿no? Sí. Súper padre, con la, como vaselina, sí, ¿no? Y de ahí en adelante, pues muchos otros bailes, algunos, sí, muy criticados severamente por los papás, pero pues en las fiestas, pues luego no van los papás, ¿verdad? Claro. Sí, pues, este, hacer una reflexión desde el tiempo de que inició desde el tango, el mambo, que solo era bailado por las cabareteras. Ajá. El tango, que era también un, un, que es un baile muy sensual. Muy sensual. Muy sensual, que también en su tiempo estuvo prohibido. Luego entra este también las, la salsa, y luego el, bueno, más adelante, lo que es la banda aquí en Guadalajara, cuando menos, que no se usaba tanto, y que también era un baile como de mucho malabar, pero también de mucho acercamiento corporal, ¿verdad? Sí. De mucho pegar los cuerpos, y luego ahora esta parte de, de lo que ahora están, este, bailando los chavos, que es el reggaetón. Ajá. El reggaetón y el turquín, que también es el, el baile de moda. Entonces, eh, hablar un poquito que el reggaetón se compone del reggae Carlota y del rap. Ok. El reggaetón. Es una mezcla. Sí, es una mezcla de estos dos. El reggaetón nació en Jamaica. Ajá. Digo, el reggae, perdón, nació en Jamaica, y el rap, este, no, el, el, el rap en, en Puerto Rico, y el, y el reggae en Jamaica. Entonces, hubo estas dos mezclas, y de ahí nació el reggaetón, que era una expresión de un grupo social, como una forma de una expresión de rebeldía. Ante el estatus quo. Ante el, ante el, ante el, ante el estatus social. Y eran, pues, chavos y chavas que estaban, este, queriendo identificarse con ese tipo de bailes. Y, dice, el, de, de, estuve revisando, y esta mezcla es desde, entre el baile africano, el, el baile, este, mestizo. Había una mezcla ahí de, de, de varias, de varias, este, culturas, ¿no? Entonces, ¿cómo se fue transformando el reggaetón? Porque al inicio el reggaetón tenía otro tipo de lenguaje. Ahora, hoy en día, el, el lenguaje que se está utilizando en el reggaetón es un, un lenguaje más grotesco. En las canciones, ¿no? En las canciones. En la letra de las canciones del reggaetón, sí. Así es. Ajá. Entonces, eso es lo que ahora mucha gente es, con lo que está, eh, lidiando de entender si realmente este tipo de música es, este, bueno para nuestros hijos, o qué tan estimulante es, o sobre estimulante en nuestros hijos, niños y adolescentes, porque es lo que están hablando. ¿Cómo controlar, no? ¿Cómo, cómo poder? Pues, a lo mejor no controlar, me oí muy mal, este, pero cómo sin prohibir poder reflexionar, más bien, para tomar decisiones acerca de esto. Así es, es hacer como una conciencia de dónde viene este baile y cuál es la manera en que las, este, los medios discográficos se aprovechan de esta situación, ¿no? De cómo entran en las, en las cuestiones sociales, ellos buscan qué es lo que más va a pegar, qué es lo que más se va a consumir. Sí, claro. Para que esto les represente, pues, más dinero. Y entonces nosotros, cuando escuchamos una música, o compramos, o vemos cualquier tipo de, 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 de situación que elegimos, tenemos que reflexionar qué estamos consumiendo. Sí, claro. Porque entonces, ¿dónde está la conciencia de nosotros como padres para permitir que nuestros hijos utilicen un baile o escuchen un baile? Porque no sé si han escuchado qué tipo de lenguaje se utiliza en el reggaetón. Entonces, que va muy directo a la estimulación esta de las, de la sexualidad en sí. Entonces, aquí lo importante es no satanizar el baile, no satanizar el baile, porque el baile, de hecho, la música es pegajosa y es, a mí me gusta el reggaetón. Pero entonces, ¿qué hago yo como papá o como mamá o como educador para dirigir esta parte de lo que están escuchando mis hijos? A ver si mis hijos están reflexionando sobre esta parte del consumo de la música, ¿no? Sí, claro. Que es lo que nos están metiendo, este, con sus lenguajes subliminales, bueno, y ya no tan subliminales el reggaetón, porque esos sí van directitos, ¿verdad? No son nada subliminales, van directos. Ahorita nos dices algunas frases, pero a mí me parece muy importante para regular. Hace ratito, bueno, vengo de una conferencia con padres de familia y los padres, padres, madres y yo decíamos, bueno, ¿para qué es importante la educación sexual? Para regular el cuerpo y la sexualidad, para eso, en una autorregulación donde yo me hago responsable de lo que estoy viviendo. Y cuando se incita por medio de estos bailes sin esta reflexión, de repente puede ser que el niño se sienta sobre estimulado, ¿no? Porque luego nos parece como muy chistoso que niños y niñas pequeños de ocho, nueve años bailen estas, estos bailes modernos y este, y hasta los filmamos y todo, pero qué tanto también se está estimulando la violencia, ¿no? Qué tanto también se está estimulando el sometimiento de uno sobre otro. Entonces, habría que, habría que ver eso. Toda la vida, por eso empezamos con un poco de historia, toda la vida ha, han existido estos bailes que los padres de familia ponen el grito en el cielo, pero en este momento, en la actualidad, en esto que nos ha tocado vivir, ¿cómo lo estamos viviendo? ¿Nos estamos dando cuenta o no nos estamos dando cuenta? ¿Cómo nos sirve este tipo de bailes para influir en una educación sexual libre, placentera, regulada, donde nos hacemos cargo y responsablemente sobre las actividades y las conductas, o ni siquiera nos estamos dando cuenta, ¿no? Entonces, ese es el propósito de este tema. Así es. ¿Qué más, Gaby? A mí me gustaría leer esta reflexión de dónde queda la figura de la mujer, ¿no? Dice aquí un texto, dice, la debilidad del reguetón es el pobre contenido de las letras y, por otra parte, las niñas están siendo sometidas por los machos y quedan reducidas a una cosa, a un objeto. Se anulan los avances que se habían tenido con respecto a la posición del respeto a la mujer. En este género se le da el deseo al macho y a la mujer la muestran como una pieza de su colección por el tipo de baile. Entonces, estamos avanzando ante un ideal, una ideología de lo que nosotros queremos hacer, pero nuestra conciencia nos está, o sea, la ideología nos está rebasando en realidad, porque nos estamos quedando atrás en esta parte de la conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué estoy favoreciendo, qué estoy permitiendo? Que mis hijos bailen sin una reflexión. Sin una reflexión. Eso es lo importante. O sea, no es la prohibición, es la reflexión de lo que estoy escuchando, de lo que estoy repitiendo y de la posición que quedo como mujer o como hombre, ¿verdad? Sí, 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 que quede muy claro, esto no es para prohibir, sino es para hacer una reflexión y tener un pretexto más para dar educación sexual. De eso se trata. Los jóvenes que tienen educación sexual van a ser jóvenes más seguros, que sean más responsables, no sólo en el ámbito de la sexualidad, sino en cualquier ámbito de su vida. Nos vamos a otro cortecito y enseguida regresamos. Ya estamos de nuevo contigo. Es muy agradable escuchar a Ruth, qué padre, ojalá este pronto se pase el año y regrese para estar con ella, la quiero mucho. También quiero hacer una mención especial que del lunes 23 al lunes 30 de mayo hay una promoción Gaurie Estilistas en un cambio de look. Imagínate, Gaby, qué padre, ¿no? Cambiar de look, que nos hagan un tinte, un corte distinto, para ya no andar con mi colita de caballo que me muero de calor. Radio Mujer, por cortesía de Gaurie Estilistas, te regalan un cambio de imagen integral, que incluye corte, tinte, peinado y maquillaje, porque un cambio siempre viene bien. Claro, por supuesto. Para participar, mándanos un video, un video, de veinte segundos por WhatsApp, donde nos digas por qué escuchas Radio Mujer. A ver, por qué nos estás escuchando ahora en tu programa más de uno. Tendremos veinte ganadoras que se darán a conocer el treinta y uno de mayo durante la programación, la durante todo el día. Participa y gánate un cambio de look con Radio Mujer y Gaurie Estilistas. Entonces, esperamos que nos mandes tus videos de veinte segundos. Y tenemos algunas llamadas sobre el reggaetón. Dos personas, dos mujeres nos dicen que está muy interesante el programa, que nos felicitan y las dos opinan que el reggaetón les gusta para hacer ejercicio. Así es. Que no lo bailan en público, pero que sí es muy ameno para hacer ejercicio. Y además a lo mejor es ameno también bailarlo en público. ¿Puede ser? Sí, aquí el baile del reggaetón, también el twerking, estuve observando, muchas lo utilizan para hacer ejercicio, ¿no? Que tienen una facilidad de movimiento de la cadera, que ya lo quisiéramos muchas tenerlo, ¿no? Claro. Pero aquí la situación no es esta parte de que si es bueno o malo bailarlo en público, sino más bien el enfoque que los jóvenes le pueden dar a este tipo de bailes. Acuérdense que los adolescentes apenas están iniciando con esta parte de la identidad personal. Entonces ellos van buscando poco a poco con quién identificarse. Siempre buscan grupos a quien pertenecer. Aquí la situación es qué tipo de grupos están buscando que tienen que ver con el baile del reggaetón, que es muy de cuerpo a cuerpo, de movimientos eróticos, de movimientos sensuales y que empiecen a despertar en ellos cierta situación que pudiera despertarlos en otro momento sin necesidad de bailar el reggaetón, por ejemplo. Claro. Pero aquí la cosa es volver a hacer la reflexión en cómo les estamos educando sexualmente, qué les estamos enseñando a nuestros hijos y cuándo es el inicio para que ellos empiecen a experimentar una relación sexual y qué responsabilidad implica empezar con esta parte de la sexualidad. Eso es lo más importante. Entonces no sé si los papás se han dado cuenta, sus hijas y sus hijos que van a los antros a los 16, 17 años, cómo se están comportando y ese tipo de lugares, cómo están fomentando también la cuestión del alcoholismo, quizás en otro momento, la cuestión de drogas, el. Simplemente el tabaco, ¿no? El tabaco, el tabaquismo. Que sabemos que es tan tan malísimo. Y que nunca se habla de él, se habla del alcoholismo, se habla de de las drogas, pero nunca del tabaquismo, cuando también es otro este otro. Pues es otra droga más. Otra droga masiva a la salud. Ajá. Entonces, cómo este tipo de cosas van fomentando todo esto en nuestros hijos. Entonces ahí va la reflexión. Una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Entonces es lo que está diciendo Gaby. Y también pensar que nuestros adolescentes están en ese proceso de madurez, ¿sí? Y por ejemplo, miren, para el tabaco, pues las compañías tabacaleras están enfocadísimas en los jóvenes precisamente porque saben que un adolescente que empieza a fumar no lo va a dejar nunca. Si después de la madurez, después de que nuestro lóbulo prefrontal está maduro, después de los 21 años, alguien fuma, fácilmente lo puede dejar cuando quiera. Pero si empezamos en la adolescencia, sabemos perfectamente que las adicciones van a ser súper fuertes y muy profundas. Entonces, este, digo, a propósito de, en estos ambientes donde hay el, no, no es, no, de verdad, no estamos satanizando el reggaetón para nada, sino el baile de moda, como fue el baile de moda, el tango, por ejemplo, en otro tiempo, y que también el tango incitaba mucho a fumar, ¿te acuerdas? Entonces, pues no es sólo el baile, sino lo que sucede también, lo que conlleva, cómo lo están viviendo, cómo lo están bailando, con quién, qué, qué surge a partir de ese baile, porque de repente puede surgir mucha estimulación sexual, y entonces, ¿qué hago con esa estimulación que yo mismo estoy provocándome, cómo me autorregulo, ¿no? Claro, y este, y saber si los muchachos a cierta edad tienen la capacidad como para esta autorregulación. Exacto. Y saber lo que implica empezar a tener un contacto, pues, más, este, íntimo con mi pareja, ¿no? Sí, fíjate que hace rato también estábamos comentando de lo que sucede cuando hay un chico de 14 o 15 años que no se está autorregulando y que entonces abusa sexualmente de una hermana más pequeña, ¿no? Que tenga cinco años, que tenga seis años. Bueno, resulta que están sobre estimulados, y entonces las demás mamás empezaron a decir, claro, pero es que en este tiempo en donde todo es sexo por todos lados y escuchamos en la radio, en la tele, las novelas, ok, no nos vamos a pelear con eso, les dije, porque eso nos tocó vivir. En primer lugar, tenemos que asumir que estamos viviendo en mayo de 2016 y que esto es lo que realmente estamos viviendo. Entonces, de alguna manera, tenemos que afrontar esto que estamos viviendo y sacarle provecho, sacarle lo mejor para que nuestros hijos se desarrollen sexualmente sanos. ¿Cómo le vamos a hacer? No lo sé. Precisamente la educación sexual integral puede ser el, ¿cómo te diré? Como la línea de trabajo con nuestros hijos e hijas. Entonces, no podemos meterlos a la bolsa, no podemos envolverlos en, con papel de estraza para que no vean, para que no escuchen. Entonces, eso nos tocó vivir, bueno, pues, entrarle a eso, ¿no? Hay de otra, ¿no? Sí. Este, estar supervisando también, pues, qué es lo que están viendo nuestros hijos, ¿no? Sí, claro. Lo que hablamos en otro momento. Y que ellos lo están viviendo y lo están teniendo, pues, a la mano. Hay situaciones en las que ni siquiera nos damos cuenta lo que están viendo los muchachos. Claro. ¿Qué les está ocasionando? Porque estamos muy ajenos. Y además, los chavos están viviendo esta parte de la, de la exploración, de las sensaciones nuevas. Entonces, el, el baile, de alguna manera, siempre ha existido que hay un, un acercamiento de cuerpo con cuerpo y que, claro, que nos dan sensaciones, ¿no? Despiertan sensaciones. Despiertan sensaciones. Nos vamos a ir a otro cortecito, pero enseguida regresamos. No le cambies. Sí. Vamos a darle unas, muchas gracias y un gran abrazo a Manuel Pasarín, que nos dice, felicidades, muy, muy buen tema y excelentes reflexiones. Saludos. Muchísimas gracias por estarnos escuchando y también a Elizabeth Granados Beltrán. Muchas gracias. Pues, aquí estamos con este tema tan lindo sobre los bailes. Y yo le decía a Gaby también, recordando que de repente, pues, conocemos espacios donde la gente va a bailar. No importa si llevas pareja o no, porque ahí la vas a conseguir, pero solo para el baile, ¿no? Por ejemplo, es muy famoso el danzón en Veracruz. Y cuando hemos estado en la ciudad de Veracruz, nos hemos dado cuenta cómo son como esas reuniones de personas de la mediana edad, en donde están ahí sentadas y sentados y se sacan a bailar unos a otros, unas a otros, etcétera, pero solo por el placer de bailar. Eso es muy lindo, ¿no? Sí, no, pues, o sea, como no perder de vista, pues, que el baile es un arte y que esta parte de una expresión de emociones y de sentimientos, pero que no deje de irse para otro lado, ¿no? El reggaetón podemos, este, inculcarlo como un arte, como una expresión de emociones, como una expresión de movimientos, porque es una liberación, es una liberación en realidad del baile, pero aquí la cosa es qué tipo de lenguaje se usa en ciertas, en ciertos estilos de música y qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que estamos captando, porque también hay otros tipos de música que tienden a esta parte del sufrimiento, por ejemplo, y también la compramos muy fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué es lo que está, qué es lo que está sucediendo con el lenguaje que se utiliza en cierto tipo y estilo de de música? Ajá, y de canciones. Muchas, muchas gracias a Rosy desde Austin, Texas, que nos dice saludos, chicas guapetonas, muchas gracias. Felicidades, es un gran tema y muy necesario en estos días, un cordial abrazo a la distancia. Rosy, qué linda que nos, que nos llames. Pues sí, es una reflexión profunda porque también he escuchado de repente que los chicos andan cantando canciones en inglés que no saben mucho lo que quieren decir y que incitan mucho a la violencia, ¿no? Entonces, si lo, si estamos peleando con tanta violencia, con las violencias que estamos viviendo, pues también tener cuidado y decirle, ya escuchaste lo que estás cantando, a qué se refiere, qué es, digo, la, lo, el lenguaje hace cultura, el lenguaje crea conductas, entonces tenemos que estar como al pendiente y les digo muy, es muy necesario que no prohibamos, ¿no? Acuérdate cuáles discos te rompió tu papá, ¿no? En tiempo de los discos o en tiempo de los cassettes, cuáles cassettes de repente ya no los volviste a ver porque estaban en la basura seguramente y cómo, cómo fue la reflexión o solamente fue un castigo. Siempre, siempre en cada generación ha habido esto, pero de repente lo que es necesario es acercarnos con nuestros hijos e hijas y tomar estas reflexiones y estos momentos para estar juntos, ¿no? Y esta parte del lenguaje, ¿no? Cómo entender que no todas las palabras que se utilizan son propias de nuestra cultura, a lo mejor en el lenguaje del reguetón vienen frases o términos de, que se utilizan en Puerto Rico o en otro, en otras zonas que no, que no tienen una connotación a lo mejor morbosa y sin embargo en nuestro contexto, pues así es. Entonces es por eso reflexionar, ¿qué se está cantando, qué se está escuchando y que el niño o el adolescente se dé cuenta qué es lo que está cantando y qué es lo que está repitiendo? Porque entonces si no nos convertimos nada más en repetidores de lo que estamos escuchando sin hacer una reflexión. Mil consumidores y como tú dices, el problema está en cuando estos bailes y estas letras someten a las mujeres o las ponen en, con una esencia de objeto sexual nada más, si estamos luchando por la igualdad y estamos luchando por el reconocimiento de los derechos de ambos, ¿no? Sí, y esta parte, ¿no? De la doble moral, cómo este, en algún momento que este, queremos que tengamos valores y de la otra manera a veces nosotros mismos como adultos estamos aplaudiendo que nuestros hijos bailen ciertos, este, ciertos estilos de música o estén escuchando ciertos estilos de música, no nada más con el reggaetón, quizás también hasta con los, este, las bandas, los narcocorridos y eso. Claro. Y estemos fomentando también ese tipo de cosas y luego nos admiremos cuando algo pasa cerca de con nosotros, porque nosotros todas las cosas las vemos de lejos, todo lo que le sucede a los demás está bien, pero ya cuando me sucede a mí ya no me gustó. Claro. Hay que hacer una reflexión de esa parte, ¿no? Sí, yo creo que sí es muy importante. Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas? Claro, Carlota, muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengas tú también. A ver, platícanos, invítanos a la conferencia que vas a dar este próximo sábado. Sí, este sábado en el marco del poder de sentirte bien en punto de las nueve treinta de la mañana. Sí. Pues me tengo que compartir Carlota con la gente que amablemente sigue nuestra programación, técnicas de meditación y relajación. Ay, muy necesarias tú en estos tiempos, ¿verdad? Totalmente, con herramientas prácticas y sencillas, no importa si estás en tu trabajo, en una oficina ocho horas, si eres mamá y estás ocupada todo el día, estamos, Carlota, invitando a la gente a que se tome cinco minutos, diez minutos de tu tiempo. Ajá. Y pues podamos conocer y compartir técnicas que puedan favorecer esta introspección que se necesita o este descanso que se necesita al día. Qué bueno, me parece maravilloso. Sé de otras culturas, por ejemplo, en Japón, que cada, creo que dos horas, cada dos horas, hacen quince minutos de yoga o de ejercicios de respiración o algo para liberar la atención y y como esto genera mayor productividad y mayor creatividad, ¿cierto? Claro, sería lo ideal, de hecho, que en empresas tuviéramos buen casa. Claro. De manera personal, esta cultura de cada tiempo tomarnos un break para nosotros. Ajá. Sería muy bueno, pues yo creo que va a estar padrísima la conferencia, ¿eh? Sí, Carlota, pues esperamos a la gente, este, a que nos acompañe en punto a las nueve treinta de la mañana, este sábado en Expo Guadalajara, y bueno, siempre es un gusto compartir lo que cada uno hacemos en su profesión, con el público que nos escucha. Claro, claro, seguramente va va a ir muchísimos de nuestros radioescuchas que siempre nos apoyan y siempre están en estas en estas conferencias que hacemos precisamente para ellos, para su salud, para su bienestar, para que sean mejores personas, ¿verdad? Exacto, Carlota, así es. Te agradezco muchísimo esta llamada y bueno, pues seguimos invitando a todas las personas a que nos acompañen el día veintiocho de mayo, que es el próximo sábado, desde las nueve treinta de la mañana, completamente libre la entrada sin ningún costo y se van a llevar algún regalo por ahí. Así es, muchas gracias, Carlota, buena tarde. Que estés muy bien, hasta luego y gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues vamos a continuar con el tema, este, te repito, no te puedes perder este evento del día veintiocho a partir de las nueve treinta de la mañana. Y vamos a terminar ya este programa con una reflexión final, que yo invitaría a Gaby a que nos diga, ¿cómo, cómo, qué podríamos decirles a los padres como una reflexión final, Gaby? Pues así como la propuesta de esta educación sexual, una apertura al diálogo, una apertura a hablar el, a la sexualidad sin miedo y fomentar el baile o la danza como una forma de canalizar nuestra energía y, y sin, y hablar sin, sin miedo ante los hijos, ¿no? ¿Qué es lo que están pensando? Y esto nos va a ayudar a propiciar lo de que hablábamos hace rato, Carlota. Sí. Propiciar el diálogo, la comunicación con mis hijos. Muchas gracias. ¡Gracias!